Somos RunFit, el programa que les muestra la movida del running, atletismo y triatrón. Recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, nos buscan en internet, RunFit en YouTube, y ahí se pueden suscribir para ver el contenido del programa. Tenemos para compartir ahora con ustedes lo que fue la segunda edición de la Península Urban Race, una hermosa carrera en un circuito renovado, innovador, ahí mismo en la Península de Punta del Este. La primera vez que la hago es porque estoy trabajando acá justamente y estoy haciendo todas las carreras de verano que puedo, las hago. Y esta tenía ganas de hacerla el año pasado y no pude y está, coincidió ahora por temas laborales y está. Le teníamos un poco de miedo al viento, porque siempre ahí en la Rambla hay mucho viento. Creo que lo tenemos a favor para la vida y después la parte de acá adentro, bueno, se va a poder llevar un poco más, la parte más de respecho. Está bueno porque antes la San Fernando yo me acuerdo que pasaba por acá, andaba por acá por Corleiro, agarraba una parte y eso. No sé cómo está de gente porque es muy temprano, creo que está todo el mundo durmiendo y eso, pero estaba bueno siempre el apoyo de la gente acá en Corleiro. Pero esperemos que para las nueve y media se llene un poco la calle, ¿no? Para alentar. A pesar de que estoy trabajando, me da espacio como para entrenar y estoy mejorando bastante, ¿no? Pero no, vengo a ver, a ver, a curiosidad, a ver de qué se trata esta carrera, no fue la primera vez que la hago. Yo vengo hace años acá a Punta del Este, con mi familia venimos todos los veranos y me encanta correr, amo correr. Se volvió una pasión hace ya unos años y nada, me metí en el mundo del running y hoy en día amo meterme en las carreras y probar diferentes. La Península es la primera vez que la voy a correr. Sí, tuve la oportunidad de correr San Fernando, pero nunca la Península. Bueno, la última carrera que hice, estuve a punto de meter podio, así que eso fue como que también me motivó un poco más. No estoy tan entrenada para esta carrera, igual corro 5K, que es poquito, así que me voy a tomar tranquila. Vengo con el grupo Vida Sana de Maldonado. Bueno, es la primera vez que vengo y la idea es participar, hacer el recorrido de la Península, que es muy bueno. Corro más o menos hace 7 años y hace un año que empecé con este grupo de Maldonado. Y bueno, me motiva a correr en grupo, mejorar los tiempos, conocer gente, he bajado de peso, me siento más ágil, despejas la mente con el deporte. La verdad que es muy bueno, conocés gente, estás todo el tiempo en movimiento, los entrenamientos, te lleva a mejorar, te motiva. Cuando ves el arco, la llegada, gorlero, la gente y la temperatura, muy bueno, muy motivador. Soy de Buenos Aires, hace más o menos unos 5 años que corro, pero en realidad esta va a ser mi primera carrera de competencia de 10K. Hace poco que empecé a entrenar con un grupo de running allá en Buenos Aires. Vengo todos los años y el año pasado justo me desperté un día y vi que estaban todos corriendo en la calle y bueno, este año me anoté a la carrera de la Península para participar. Y bueno, si Dios quiere, todos los años va a ser mi primera carrera de temporada. Me parece que está bueno que sea vivir la ciudad en otro plan, que sea más relajada, un domingo, poder disfrutar la ciudad corriendo, sin tantos autos, algo que no se pueda hacer los días de semana común. Y bueno, la vista de la playa, la vuelta a la península, la verdad que es un escenario que suma muchísimo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no I should have said as I drown in my regrets, I can't take back thoughts I never said. Soy de Buenos Aires, estoy ocasionando acá y hace dos años más o menos que empecé, no, un año que empecé a correr y la verdad que esto del running me voló la cabeza y en cuanto vi que estaba la carrera acá en Punta del Este dije la quiero correr, todos los años veía que la gente pasaba corriendo por la puerta del departamento y dije el año que viene la voy a correr. La verdad que es una experiencia hermosa, correr por acá por la calle de Borlero, por la Rambla, por toda la costa de La Brava, la verdad que hermoso, hermoso, un sacrificio muy lindo pero la verdad que tiene la satisfacción cuando uno cruza la línea. Salí un poco fuerte, me parece que me quedé con un poco sin piernas, a un ritmo un poco más rápido de lo que corro normalmente y después traté de relajar la respiración, de ir un poco más despacio y que el promedio me termine dando. Creo que esta fue la carrera más rápida que hice dentro de los 10 kilómetros, así que muy contento. Bueno, vine con mis hermanos, mi cuñada, 10 kilómetros, precioso el recorrido, cansadora por el calor y el tiempo, pero muy buena, muy buena, la verdad, linda experiencia. Corro hace 3 años ya y motivación, motivación por salud y porque me gusta el deporte. No es mejor que el año pasado. Digo, cada año vamos adquiriendo más experiencia. En cuanto a la gente, más gente, sí, más participantes, gente mucho más copada. Cuidamos todos los detalles, se cuidó la medalla Que fue una medalla que se pulía Medalla por medalla O sea que ese cuidado tenemos nosotros Con el que corre, lo queremos mimar La remera también se apostó mucho al diseño El circuito como tú mencionás, sí, se cambió Fue un circuito con mucho menos altimetría Mucho más prolijo Se salió de acá, de la entrada de Gorlero Que es un ícono también, enfrente al casino Mucho menos viento Entonces digo, se mimó por todos lados Al corredor, que es lo que nosotros queremos Mimar a quien hace esta carrera Vine sin saber el recorrido, este año no lo quise ver Me sorprendió que fue diferente al año pasado Estuvo mejor igual de todos modos Al menos para mí porque estoy entrenando bastante poco Y de todos modos muy disfrutable Estuvo re lindo Vine con un amigo Y después encontramos gente en el camino Que nos íbamos alentando entre nosotros Y es más, llegamos con un señor y una señora Que no conocíamos Pero íbamos medio quedados Y nos juntamos los cuatro Y llegamos, llegamos bien Ahí en la curva con mi amigo Que siempre nos matamos en la llegada Rematamos, picamos y llegamos Llegamos bien Muy buena estuvo, la verdad Muy buena el recorrido Bueno, uruguayos, paraguayos, chilenos Gente de la India Franceses, ingleses La verdad que fue una carrera internacional Sí, la apuesta es seguir haciendo Este año puntualmente Tuvimos la CAO apoyándonos Midiendo el recorrido Seguir mejorando Seguir yendo año a año Y que esto, bueno No tenga fin, ¿no? Y que lo podamos pasar De generación en generación El recorrido, la verdad que hermoso La Vuelta Bárbara Me encantó, me encantó ¿Volvés? Obvio, sí, el año que viene Ya me estoy anotando mañana mismo Para el año que viene La Vuelta Bárbara La Vuelta Bárbara